¡Hola! Somos estudiantes en el Doctorado de Estudios Críticos de Género. Les invitamos a la Conferencia Magistral en Diálogo. Pauta Urgente para la Teoría Crítica y la Política de Género, que impartirán las doctoras... Rita Laura Segato. Y Alicia Elena Pérez Duarte. Se llevará a cabo en el Auditorio Ignacio Yacuría. En la Universidad Iberoamericana. El jueves 15 de noviembre. De 4 a 7 de la tarde. ¡Les esperamos! ¡Gracias!